El Cougar Bantar es un teclado de membrana silencioso y de bajo perfil con iluminación RGB. Funciona en multimedia para controlar el computador y dos niveles de altura. Sus teclas de membrana utilizan un interruptor de tijeras como el de un notebook y ofrecen un buen rebote y una agradable sensación al tacto. Las teclas están bien estabilizadas, por lo que podrás activarlas incluso si las aprietas en una esquina. A continuación, haremos una comparación de sonido entre el Cougar Bantar, un notebook y un teclado mecánico con interruptores Cherry Red. El Bantar se destaca por tener una iluminación atractiva y con varios efectos. Lamentablemente, este teclado no tiene memoria, por lo que tendremos que configurar las luces cada vez que lo desenchufemos o apaguemos el computador. Entre los efectos que tenemos están dos tipos de arcoiris, respiración, ola, iluminación constante, rítmica, personalizable por zonas, y onda. En algunos efectos podemos cambiar la dirección, la intensidad de la luz y la velocidad. Esperamos que les haya gustado este video y los invitamos a leer la revisión completa del Cougar Bantar siguiendo el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!